...de lo que está haciendo ahí... Señora, estamos hoy desde la urbanización, el recuerdo cercana a la invasión que ha sido desalojada por la policía. ¿Cuál es la situación de ustedes, los invasores? Nosotros ahorita mismo estamos aquí, como usted está viendo, vea, como tenemos todo eso, porque se nos metieron los antimotines, no nos dieron ningún plazo para salir, no nos dieron ninguna información, sino que se nos metieron esta madrugada apenas tirando gases lacrimógenos, que no hubo tiempo ni para sacar a los niños, hubo que sacar los contratos. Aquí hay gente enferma. Aquí hay niños pebecitos, porque aquí hay niños que no tienen nacido. Ella está con el alma. Hay un niño que le fregaron un brazo, que ahorita la mamá va para allá a poner las quejas. Y la verdad que vea como estamos aquí estropiados de los antimotines y todo eso, porque eso fue lo que hizo el alcalde, mandando los antimotines, pero nunca nos dio la cara, porque mil veces fuimos allá y hablamos con los periodistas y le pedimos al alcalde que viniera acá y nos diera la cara y hasta el sol de hoy, mira lo que nos mandó los antimotines. ¿Cuántas personas hay? Y aquí habíamos más de 300 personas viviendo aquí. ¿Y para dónde cogemos ahora? ¿A dónde vamos a coger? No tenemos para pagar arriendo, porque si nosotros estuviéramos para pagar arriendo, o estuviéramos empleo, no estuviéramos en estas necesidades. Necesitamos una casa y el alcalde nunca nos ha dado la cara para decirles vamos a colaborar dándoles la casa. ¿Por qué no? Hace las cosas por allá a la espalda de nosotros, ¿por qué no nos vino y nos dio la cara y nos dijo siquiera que nos iba a reubicar, que nos iba a censar, lo que fuera? No vino ni un día siquiera a darnos la cara, ni mandó a nadie. Y lo que mandó hoy fueron los antimotines. A pegarle a las personas, a maltratar a las personas. Si saben que vienen para acá, saben que hay gente dormida, hay niños, hay ancianos, hay mujeres embarazadas. ¿Por qué tienen que actuar de la manera que entraron? Tirando gases. Nosotros tuvimos que salir, ahora fue que medio entramos a sacar a los niños y a sacar las cosas. Y ahorita otra vez se volvieron porque le pegaron a un pelado y la gente estaba apurada. Sinceramente nosotros estamos aquí ahorita mismo a la deriva porque no tenemos pan de coger. No tenemos pan de coger. ¿Usted qué tiene, señora? Yo tengo un problema en el corazón, tengo tiroides, soy invertencia, me tiraron un poco de caja en las piernas. A mi marido le dieron en el pie, tiene el pie echado por aquí y nos tumbaron todo eso ahí. Los chocoros me lo reventaron y no es justo, no me parece justo. ¿Y hace cuánto están aquí en esta invasión? Seis meses. Tenemos seis meses de estar aquí en esta invasión. Seis meses en esta invasión. Sí, señor. ¿Y qué va a hacer ahora, señora? No sabemos qué vamos a hacer porque la verdad es que no tenemos pan de coger. No tenemos dónde vivir, no tenemos... Mira, mis cosas las de allá atrás. Sí. Allá atrás porque no tenemos pan de coger. No tenemos pan de coger. Era para tirar piedras y los garroteaban. Hay mucha gente herida porque los policías pensaban que iban a tirar piedras y ahora cubriéndose del gas. Y hay muchos pelados heridos, mucha gente herida. Y los niños también en hospitales, digo que están porque... ¿Ustedes no pudieron hablar antes de esta con la alcaldía? No, la alcaldía no sacó solución, no sacó la cara, no digo, desocupen con tiempo o algo. Nos vinieron juegas arbitrariamente a estrellar a la gente como si fuéramos animales y así no son las cosas. Que él también tiene su familia y que piensa también en sus hijos también. ¿Usted también es invasor? También soy invasor, también. Estoy apurado porque imagínese, ¿a dónde cogemos nosotros ahora? ¿Usted viene de dónde, maestro? Nosotros vinimos, yo vengo de Tirralta, Córdoba. ¿Desplazado? Sí, señor. No tengo donde meterme, imagínese. ¿Desde cuándo se vino de Tirralta? Ya tengo los mismos seis meses que estamos luchando aquí, luchando. Imagínese, ¿y dónde cogemos nosotros ahora? Imagínese, diga el alcalde que tú se pongas mano del corazón y mire cómo está la gente aquí apurada. Que no tenemos ni trabajo, ni empleo, nada. Imagínese usted. ¿Más de 800 personas hay ahí? Sí, señor. ¿Y nadie vino a dialogar con ustedes? Nadie vino, ellos vinieron esta madrugada apenas, como siempre, con sus maricadas como son ellos. Como vienen armados, vienen con sus vainas siempre. Como nunca vienen a poner en aquí. Nadie tiene tres, dos hijos. ¿Qué dice usted? El alcalde da la cara cuando viene a necesitar votos. Cuando necesita votos de uno. Sí, con todito, enseguida. Me he sido mañana, mañana viene con sus promesas pasado. Y así nos debemos dar de cuenta que ellos están bien, ellos están bien. Pero nosotros, con necesidades. Mire, yo soy vendedor de pescado. Yo vendo pescado en las calles, yo soy vendedor al volante. Y a mí, mire, hoy, por ejemplo, hoy los míos, hoy perdemos el día, hoy se pierde todo. Tengo una niña chiquitica, mire, esos golpes que están, hay niños los míos, hay niños los míos. ¿Dónde está? Hay un muchacho tirado azafado del brazo. Vamos a hablar, a seguir aquí en este sector, donde la Policía Nacional, a través del ESMAD, ha llegado y ha desalojado a todos estos invasores que hay. En estos momentos, si ustedes pueden darse cuenta, Espacio Público está tumbando todos estos ranchos, estos cambuches, aquí en este sector de la ciudad de Montería, que queda muy cerca aquí. Señora, señora, ¿cómo está, señora? Bien, gracias a Dios. Cuénteme, ¿qué cuánto hace que estaba aquí? Tenemos exactamente alrededor de cinco meses. ¿Cinco meses? ¿Y no le dialogaron, no le dijeron nada? No, no nos dialogaron absolutamente nada, se nos metieron de sorpresa. Ajá. Y pues aquí estamos recogiendo lo poquito que tenemos. Y hay un muchacho que está herido en el brazo. ¿Y eso por qué? ¿Y eso? Porque seis de los antimotines lo corretearon, un muchacho muy sano y colaborador con la comunidad, y lo golpearon todos, que aquí está presente, mírenlo. Joven, ¿qué fue lo que le pasó, joven? ¿Qué fue lo que le pasó, señora? No, dígame que él estaba... Este, él lo golpearon y le doblaron el brazo así doblado, doblado. Entonces, yo digo que está zafado. ¿Y él es menor de edad? Entonces, y él es menor de edad. Entonces, yo quiero, como yo como estoy desplazada, yo quiero que me ayude. O que me den una orientación, qué puedo hacer yo sobre esto de mi hijo, menor de edad, y que tiene brazos zafados y que fue estropeado. Yo eso me parece que no es conveniente. ¿Y ahora cómo sale para allá afuera? Bueno, eso necesito yo una ayuda. ¿Para dónde van ustedes ahora? Imagínense, yo no tengo para dónde ir, porque soy sincera y lo digo que no tengo para dónde ir. ¿Y así en esa situación están más de cuántos? Más de 200 familias, más. Como 300 familias. Como 300 familias. Sí, por ahí. Si no es más. Esta es la situación que está ocurriendo en estos momentos aquí en la urbanización, cercana a la urbanización, el recuerdo de la ciudad de Montería. El niño tiene el brazo un poco lesionado. Se ha ido para allá. Esto es lo que está pasando en estos momentos aquí, al lado de la urbanización, el recuerdo de la ciudad de Montería, en donde estamos realizando esta transmisión a través de Facebook Live. Ya vamos, ya volvemos.